Música Y no a ti le dejo a decirle a tu alma Estás sentiendo mi sincero corazón Ya no tengo paciencia, ya no tengo calma Soy lo mismo triste y lo amo por tu amor Y no a ti le dejo a decirle a tu alma Y no a ti le dejo a decirle a tu alma Estás sentiendo mi sincero corazón Ya no tengo paciencia, ya no tengo calma Soy lo mismo triste y lo amo por tu amor Música Si en ti no puedo estar Mi corazón se desentera Solo dejes con tu hermano Porque le duele y se queda Toda la culpa la tienes tu Si no dejas que se muera Toda la culpa el tiempo Si no dejas que se muera Música 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 Música